A través de la resolución 608 barra 23 del Ministerio de Transporte de la Nación se incrementa en 6.000 millones esta ayuda al sistema del interior del país. Serían 3 refuerzos que vendrían para octubre, noviembre, diciembre. El primero de 1.000 millones, el segundo y el tercero de 2.500 cada uno. ¿Cómo afecta esto en la ciudad? No, es como te decía, una ayuda que solamente sirve para paliar un poco lo que fue el resultado de la negociación paritaria con el gremio. Entonces este monto que se destina a las empresas, tanto urbana como suburbana, de todo el interior del país, tiene ese único fin, ayudar al pago de los salarios del personal. ¿Esto quiere decir que también puede generar que no haya un aumento en la tarifa acá en la ciudad? No, no, al contrario. Todas las empresas a través de las cámaras, cada una de sus respectivas jurisdicciones ha pedido, en el caso nuestro, la provincia de Santa Fe, un incremento urgente de la tarifa porque tenemos un atraso bastante importante y se viene reflejando en la economía de cada una de las empresas. Esto que viene por ayuda económica del Ministerio de Transporte es, como se te digo, solamente para paliar una parte del resultado de la paritaria. Hoy en día las empresas están pasando por una crisis económica muy grande, a pesar de que hay mucho pasaje. Bueno, fijate que el último aumento de tarifario fue en septiembre, el 20% que había sido otorgado en junio, con los valores de abril y mayo. O sea, tenemos un desfasaje tremendo en el medio de toda la cuestión política de las elecciones que generó un movimiento económico tremendo. Y bueno, eso nos afectó muchísimo a las empresas porque tenemos todos nuestros insumos mayores dolarizados.